Bueno, vamos a hacer entonces Punta Callastá para esta zona. Tengo amigos ranchos fuertes, tengo una guaynita dulce con miel de camata. Cargo plata en el carpincho, monto flete que es un rayo preparado a los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de falleces para hacerme bien amar. Ay, de chapa tengo guitarra con mil pájaros cautivos y acordeón en Gualichau que solo le falta hablar aquí en Punta Callastá. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callastá. Si no atacan las ruedas, si lo apuran la vi, pero venga sepa este lugar. Que no hay pago en todo el mundo pa' curar dolor y pena como Punta Callastá. Gloria, ser santa vecino, tape duro de alma fuerte que no se sabe doblar. Mano franca, voz amiga, mate alero, asado y trago, venga con pasta ni pago aquí en Punta Callastá. Y pa' qué, y pa' qué, y pa' qué quiero yo más. Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere aquí en Punta Callastá.